Queríamos informar un poco a la comunidad que hemos elevado desde el bloque del Frente Cívico y Social un nuevo pedido de informe, en este caso relacionado con lo que es la legalidad, en realidad, vigencia ya tienen, de algunas ordenanzas puntualmente articuladas, puntuales de las ordenanzas. No las vamos a nombrar porque son varias, en realidad son cinco ordenanzas. Que a la vez, dentro de esas ordenanzas, lo que nosotros puntualmente le pedimos que se nos informe a la Fiscalía de Estado, que es la encargada, según la Carta Orgánica Municipal, de resguardar la puesta en vigencia y la legalidad de las ordenanzas. En realidad queríamos que se nos informe sobre la vigencia y la legalidad de ordenanzas que tienen que ver con cloacas y viviendas. Puntualmente sobre las cuentas bancarias de esas dos obras importantes, tal vez obras que además de tener, haber estado sujetas a fondos municipales, recordemos que el plan de vivienda, el mecanismo que se utilizó fue la venta de terrenos municipales, que en definitiva son terrenos del Estado Municipal y por ende de la gente, y luego esa ejecución de esa cuenta, ese dinero. Y por respecto a las cloacas, también saber cuál fue la performance de la cuenta con respecto a los ingresos a través de lo que es el Enosa, como crédito de la Nación y todo lo que pagan los contribuyentes como cuota de cloacas, y la salida al pago, en este caso, a la empresa contratista de la obra. Puntualmente eso es lo que queremos y lo que le consultamos a través de este pedido de informe de la Fiscalía es sobre un poco de cumplimiento y vigencia, como bien dice el pedido de informe, de estas ordenanzas que hacen referencia a estas dos obras. Bueno, ¿y esto se estaría entregando ya al Consejo o ya se entregó? Se entregó jueves pasado, Cristina. Bueno, esto se generó luego de una reunión con Tribunal de Cuentas, también una reunión por supuesto que es de índole privada, Tribunal de Cuentas tiene una vez por semana reunión que tiene que ver con sus actividades puntuales, como lo dice su nombre, la revisación de cuentas y demás. Bueno, hubo una reunión donde los miembros del Tribunal de Cuentas planteaban que lo que se imputaba a viviendas y cloacas era una partida, o sea, se iba a parar a una partida del presupuesto, mientras que nosotros planteábamos que de acuerdo a las ordenanzas, incluso que esta que nombramos de nuestra época, en muchos casos se hablaba de cuenta bancaria, lo cual por ahí resulta antioperativo porque recordemos que el municipio recauda en diferentes bocas o en diferentes cajas mutuales, los bancos, incluso el mismo municipio, y por ahí se hace medio engorroso destinar todo a una misma cuenta. Pero nosotros sabemos de la existencia de 7 cuentas municipales, entonces creemos que lo adecuado es que estas cuentas, las de vivienda y las de cloacas, se utilicen específicamente para este motivo. De esa manera nosotros nos facilitaría la posibilidad de saber cuál es el monto que se ha erogado, cuánto han salido las 14 viviendas que en teoría se van a entregar, cuál es el costo de la obra de cloacas, qué es lo que se le ha pagado a los proveedores, pero de otra manera, digamos, y manejándolo con partidas internas que en muchos casos son de índole o que tienen injerencia de tesorería, nos parece que no corresponde. Pero no obstante, además de esto que es una opinión personal nuestra, del bloque de Frente Cívico, también lo que le planteábamos a la gente del Tribunal de Cuentas es que hay ordenanzas que lo plantean. En el caso de que esto no se cumpla, tendremos que tomar alguna medida porque, digamos, las ordenanzas es una legislación que se realiza y se ha votado en estos casos entre todos los bloques para que se cumpla. No, aparte, estas ordenanzas lo que garantizan es la transparencia de la gestión. Bueno, esto es lo importante. De lado, por ahí, de lo que se nos planteó el Tribunal de Cuentas, hablan de una antioperatividad o una nooperatividad en este diseño de ordenanzas que habla de cuentas específicas. Es decir, que es un poco más engorroso tener que hacer el recorrido de cuenta por cuenta. Exactamente, pero creo que de esta manera, bueno, nosotros trabajando con cuentas específicas, directamente podemos también tener una información que en realidad la queremos volcar a la gente. O sea, por eso nuestros pedidos de informes sucesivos con respecto a los extractos bancarios, no sé si la ciudadanía lo recordará, pero cuando nosotros hacíamos los pedidos de informes con respecto a los extractos bancarios, hacía referencia a esto, a esta necesidad de estas dos grandes cuentas. Estamos hablando de viviendas y cloacas, que son cuentas que no son habituales, o sea, que no es una cuenta de proveedores donde tiene una mucha mayor entrada y salida o un manejo mucho más dinámico. Entonces, para nosotros es importante que se cumpla lo que se plantea en las ordenanzas. Es decir, porque si no, vamos a tener un consejo que está elaborando ordenanza y legislación que luego no se cumple. Y no hablamos de una sola ordenanza que pueda decir un error de parte del consejo, sino que estamos hablando puntualmente, Cristina, de cinco ordenanzas. Referidas a viviendas y a cloacas. Entonces, lo que le consultamos a la fiscal de Estado, que en definitiva es la que debe un poco dar respuesta sobre esto según la carta orgánica y su rol, es sobre el cumplimiento y vigencia de las ordenanzas que señalábamos. ¿Ha habido ya alguna respuesta? No, esto ha sido entregado el día jueves. Un dato distintivo es que ha sido acompañado también por el bloque de la Unión Cívica Radical, lo cual, bueno, para nosotros es importante porque quiere decir que hay un trabajo coordinado y en conjunto y donde el tema realmente es un tema para ambos bloques, tanto, creo, del Frente Cívico y Social como para la Unión Cívica Radical, un tema de interés porque, bueno, es un tema que además va a trascender a esta gestión. Entonces, y a estos concejales también, por ende. Sería importante que un poco se maneje de la manera estipulada por las ordenanzas. Bueno, ¿y cuándo se daría respuesta? Bueno, los plazos que señalamos en el pedido de informe son 10 días. El ejecutivo verá en qué tiempo lo hará.